Amigos, esto es La Palabra en Vos. Soy Fray Jorge presentado Carmelita Descalzo y comparto contigo desde Montevideo, Uruguay, la Buena Nueva de Jesús, en el capítulo 10 de San Juan, versículos 31 al 42. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Entonces Jesús dijo, Les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron, No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, No está escrito en la ley de ustedes. Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen tú blasfemas? A quien el Padre santificó y envió al mundo porque dijo, Yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan bautizaba, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo, y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta una de las tantas confrontaciones que Jesús tuvo con sus compueblanos. Es impresionante la fidelidad que Jesús manifiesta para obrar conforme a lo que el Padre le ha encomendado. Y esa misma fidelidad es la que conlleva enfrentarse con un grupo de poderosos que se niegan a creer que el Mesías esperado es Jesús de Nazaret. Lo que quisiera compartir contigo hoy, hermano, hermana, es esta valentía de Jesús. Hoy volvía a aparecer la intimidad que Jesús tiene con su Padre Dios, y debido precisamente a esa intimidad con Dios, Jesús es confrontado. Es muy recurrente en el Evangelio de Juan manifestar la unión entre Jesús y su Padre, como una invitación a todos los seguidores de Jesús a vivir esa misma intimidad. Podemos tener muchas formas de relacionarnos con Dios. En ocasiones veo como algunos hermanos piensan que relacionarse con Dios es pedirle, pedirle cosas o ayuda en determinados momentos, incluso en momentos difíciles. Pedirle a Dios no está mal, pero así todavía no se llega a una verdadera relación de amistad y amor con Él. Y en realidad estamos destinados a eso. Para eso fuimos creados, para eso existimos. Sí, estamos llamados a vivir una relación íntima con Dios cada uno de nosotros, y desde esa relación de amor servir a nuestros hermanos. Estamos entrando ya en una de las semanas más importantes del cristiano, la más importante, la Semana Santa. Y a pesar de todas las distracciones que nuestra sociedad nos ofrece para pasar estos días, te invito, si realmente crees en que Jesús es tu Salvador, a que esta sea una semana diferente, una semana donde puedas hacer crecer tu comunión con Él. Jesús te espera siempre, pero más que nunca en estos días, donde como comunidad creyente, la Iglesia celebra aquel que ofreció su vida por nosotros, que se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, pero que la venció en su resurrección. Acordate de Jesús, invócalo, llamalo, invítalo a tu vida, como dice el libro del Apocalipsis, Él está a la puerta y llama, y si alguno oye su voz y le abre la puerta, entrará en Él y cenará con Él. No te olvides, desde este encuentro con Jesús, sé valiente y seguí defendiendo tu fe. Te dejo la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es tuya la puerta y llamo esperando a que me abras ábreme que quiero entrar que es tuya la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Es tuya la puerta y llamo esperando a que me abras ábreme que quiero entrar que estoy a la puerta y llamo El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo y llamo Si me abres entraré y yo cenaré contigo Si no me abres seguiré afuera como un mendigo llamando 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 Gracias por ver el video.